El diario de Cecilia Siempre el debut cuesta, primer partido mundial Pero las vi por momentos seguras, control de la pelota, buenos goles de córner Para hacer un arranque estuvo muy bien y me voy contenta a mi casa Tengo un viaje largo, 30 minutos, 40 minutos Estoy muy cansada, pero en mi diario vamos a poner de todo Un abrazo para los argentinos y hasta el próximo número